Vuelvo a encontrar los viejos sitios del ayer La misma plaza y un igual atardecer Tal como aquel en que tú y yo soñamos juntos con un puro y santo amor Todo es igual y nada cambió, tan solo tú me faltas hoy Fuimos dos aves que volaban tras el sol y todo el cielo era solo de los dos Tú ya no estás, yo sigo aquí, que largo el vuelo que te separó de mí Vuelvo a encontrar los viejos sitios del ayer La misma plaza y un igual atardecer Tal como aquel en que tú y yo soñamos juntos con un puro y santo amor Todo es igual, nada cambió, tan solo tú me faltas hoy Fuimos dos aves que volaban tras el sol y todo el cielo era solo de los dos Tú ya no estás, yo sigo aquí, que largo el vuelo que te separó de mí Que largo el vuelo que te separó de mí Mi amor por ti jamás podrá morir Mi amor por ti jamás podrá morir Mi amor por ti Jamás, jamás, jamás Podrá morir Mi amor por ti 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 jamás podrá morir Mi canción, mi canción tiene sabor de adiós Como el río que se la llevó, robándome su amor sin por qué, mira La risa cristalina de los niños se apagó, y en silencio, buscando van a razón Dime por qué te fuiste de mi ribera, llevo en mis labios tus besos Tengo ternura de tiempo aquí en mi corazón Dime por qué te fuiste de mi ribera, ¿dónde habrá anclado tu olvido? Mientras lloro por tu ausencia, algún barco que se aleja, hoy estrena Amores Nuevos Dime por qué te fuiste de mi ribera, tengo en mis labios tus besos Tengo ternura de tiempo aquí en mi corazón Dime por qué te fuiste de mi ribera, ¿dónde habrá anclado tu olvido? Mientras lloro por tu ausencia, algún barco que se aleja, hoy estrena Amores Nuevos Sabor de Adiós Sabor de Adiós Sabor de Adiós Yo sé que tengo que verte mañana En la cabaña tú me invito a la playa Para que sepas lo mucho que te quiero Como te dije un día y huiste de mí Yo sé que tengo que verte mañana Mañana cuando vaya corriendo hacia ti La quietud ya se tendía en tu visón Tu rumor en esa copa se quedó Y la fuerte cadencia del mar Si oyes suave, escuchas mi bien Qué atracción la de tu dulce ingenuidad Que te hacía tan pequeña en aquel bar El poeta que ayer fracasó En sus versos tendrá la razón La quietud ya se tendía en tu visón Tu rumor en esa copa se quedó Y la fuerte cadencia del mar Si oyes suave, escuchas mi bien Qué atracción la de tu dulce ingenuidad Que te hacía tan pequeña en aquel bar El poeta que ayer fracasó En sus versos tendrá la razón Yo sé que tengo que verte mañana Para escribir las hojas Que un día dejé Que un día dejé En sus versos tendrá la razón Labios de miel que besaron mis labios Ojos de sol que me hicieron soñar Y en la emoción de sus besos tan sabios Desglosaba en mi alma mi cantar Y así los dos por su entero de dicha Bajo ese cielo radiante de amor Vivimos juntos un suave romance Que duró lo que dura una flor ¿Y dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer tesora Buena mi emoción junto a ti Labios de miel que besaron mis labios Ojos de sol que me hicieron soñar Y en la emoción de sus besos tan sabios Desglosaba en mi alma mi cantar ¿Y dónde estarás ahora acordándote de mí? Mientras mi querer tesora Buena mi emoción junto a ti Labios de miel que besaron mis labios Ojos de sol que me hicieron soñar Y en la emoción de sus besos tan sabios Desglosaba en mi alma mi cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!